Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa de la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional y la Ley de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, donde el diputado Gualmar Gutiérrez, miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, manifestó que se busca el rescate del Archivo Fílmico de la Nación. A través de los tiempos, algunas instituciones, unas públicas, pero otras de carácter privado, por X o Y motivo, han venido obteniendo piezas que le corresponden al Archivo Fílmico de la Nación y que le corresponde promover, proteger, resguardar, salvaguardar, rescatar a la Cinemateca Nacional. Y esto es una labor que tiene que venir realizando poco a poco la Cinemateca. El rescate del Archivo Fílmico Nacional, que no es cierto que está en un 100% en manos del Estado. Existen piezas de ese Archivo Fílmico que se encuentran en algunas instituciones privadas, incluso de carácter académico, y que tendrían que volver realmente a donde pertenecen. Esta es una ley que viene a fortalecer institucionalmente a la Cinemateca Nacional. No es una ley para andar persiguiendo a los tenedores de celulares, a los dueños de celulares. Es una ley que viene a fomentar, promover y rescatar nuestro patrimonio cultural, nuestro acervo cultural y fílmico de la Nación, y a promover a los nuevos creadores y creadoras de producciones cinematográficas y de artes audiovisuales. La reforma fue aprobada con 89 votos a favor. Si los productores audiovisuales no desearen la participación de personal nacional en sus producciones cinematográficas, éstas deberán pagar a favor de la Cinemateca Nacional, en las cuentas bancarias establecidas por la Tesorería General de la República, un aporte del 5% del costo del presupuesto a ejecutarse en el país por dichas producciones. Las producciones extranjeras que ingresen transitoriamente al país, con propósito de hacer filmaciones, deberán pagar en las cuentas bancarias establecidas por la Tesorería General de la República, un derecho de filmación fijado por la Cinemateca Nacional. Con dicha reforma viene a darle mayores atribuciones a la Cinemateca, en el sentido de la regulación de las producciones audiovisuales y de la cinematografía. Noticias 12, Darlen Tellez.